Música 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 Supongo que aquí no tendrás que... Una Te lo dije ya Lo que quiero es pelear con Kakaroto Fue el príncipe de los señores Y el cartullo ¡Es Hanley! Te lo dije Con mi cuerpo y mi corazón No obedeceré las órdenes Que tú me ves ¿Tantos deseos tienes de saldar cuentas conmigo? ¿Veguetas? Estaba esperando Este momento ¡Ciérmanos! No quiero que me caise el daño para después darle esa energía ¡Quiero terminar esta pelea utilizando nuestro poder! ¡Ciérmanos! 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 Tiene los resultados del entrenamiento que tuviste en otro mundo Si quieres, pides el que quieres más aporto cuando estabas traporio Parece que esta pelea no terminará tan pronto como esperaba ¡Prepárate! ¡Hoy se acabaré contigo, Kakaroto! ¡Pues es lo que estoy intentando! ¿Y piensas lograrlo? Escúchame, no creas que esta es toda la obligación que recibí por parte de ella. Estás hablando de los ochocientos que te van a saltar en cuentas. ¿Cómo es posible que el príncipe de los ayayines, que posee un orgullo tan grande, sea ubicado? ¿Cómo es posible que el príncipe de los ayayines? ¡Pues es posible que el príncipe de los ayayines! ¡Mereces morir! ¡Aún mismo tiempo de la salsa! ¡Comenzaré con el brazo! Adiós. ¡Amén! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todo el maldito tiempo puedo sentir tu presencia, cobarde! ¡Todo el maldito tiempo puedo sentir tu presencia, cobarde! ¡Todo el maldito tiempo puedo sentir tu presencia, cobarde! Está bien. Esto se quedará pendiente. Parece ser que te interesa tanto ese tal Majin Buu que ya no puedes concentrarte en la pelea. ¡Vegeta! Quiero que me des una de esas semillas de hermitario. Porque utilizamos toda nuestra energía en el combate. Sí. Si peleamos todos juntos seguramente le ganaremos a Majin Buu. ¡Gracias! ¡Jaja! ¡Oh, la! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.